Feliz año para todos ustedes, ¿está pasado bien? Feliz año y próspero año. Sí, sí. Vos sabés que esto lo vamos a saber en marzo, la prosperidad. En este tipo de ciudades como las nuestras, los rendimientos, si el verano fue bueno o malo. Sí, la zaranda, digamos. Cuando zaranda, cuando pasás todo por la zaranda. Ves a ver qué es lo que quedó y lo que... El fin de marzo es cuando tenés buena sonrisa o no. Bueno, pero estamos más del 90%, Pedro. Sí. Más del 90%. Al menos el fin de semana, el fin de semana fue un fin de año en tiempo y en gente arrancando de donde salimos el año pasado, muy bárbaro. Es la mejor temporada en qué tiempo, en los últimos, que respecto al último verano, seguro. No, eso sí, y superior a la última, la 19-20. Sabés que tiene, extraño que no me permite decirte, mirá, si es la mejor temporada de los últimos tantas mentiras de años, lo temprano que arrancó. Eso te cambia todo. O sea, arrancó tan temprano esto, arrancó ya a mediados de noviembre, parecía temporada de los fines de semana. Claro. Entonces, si yo lo miro de ese lado, creo que no hubo una temporada como esta, yo creo que de la década del 90. Mirá, guau. Creo que no hubo una temporada así en la prolongada, ¿no? En decir, bueno, tuvimos un octubre bien, tuvimos un noviembre bien. Eso creo que fue lo que más nos impresiona. Pedro, hemos notado en algunas áreas de la ciudad que no hemos crecido acordes a realmente a lo que nos están solicitando que demos como servicio, ¿no? Mirá, ahí se pasan sirenas que van y vienen. La ambulancia, porque pasó para el mar y ahora volvió. ¿Esto también se traslada a la hotelería? ¿La hotelería se halló o no? ¿O todavía estamos atrasando con respecto a lo que no pide el turista? No, seguimos atrasados. Siempre que se nota con ustedes, desde que soy presidente hace más de cuatro años, lo vengo diciendo, Pinamar, centro, en hotelería, está viejo. Pinamar está atrasado. Con economía como esta, es muy poco posible que el empresario otero pueda invertir lo suficiente como para poder ayornarse a la realidad que el pasajero le pide. Es muy complicado hacer eso. O sea, está muy arrasado. Hemos mejorado, en los dos años de pandemia nos arrasó. Fíjate la cantidad de hoteles que han cerrado y se han compartido edificios. Atrás de la red de ustedes, los hoteles que estaban sobre la viña Jackson, no quedó solamente uno, quedó, y después quedó el hotel de Libertad y no quedaban más hoteles. Y había ocho hoteles sobre esas, sobre esa calle. O sea, el sector viene mal hace por lo menos 10, 15 años. Y en el caso de Pinamar... Al menos viene mal. Uno dice que viene mal con el concepto que teníamos de la hotelería de Pinamar, pero en este cambio quizá lo que está pasando es algo acondicionándose a lo que la gente exige, otro tipo de servicios. Y el empresariado alberteó mucha plata, sabiendo que el público que venía este año te iba a exigir mucho más. Esto sí ha ocurrido y hemos subido a la gastronomía, especialmente, porque tenemos hoy un medio gastrónico muy superior. Lo que no nos pasó en los hoteles y no pasa en la gastronomía. La gastronomía se puede allornar y tecnificar de una forma que no lo pudo hacerlo desde el día. Fíjate cómo brotan restaurantes y tenés... Este año no tenés ningún hotel nuevo, tenés tres hoteles menos que no hay más. Claro. Aumentó la cantidad de servicios gastronómicos, pero no la hotelería. No la hotelería. Entonces, a ver, vos recién dijiste, esta ciudad, creo que fue así, esta ciudad no está allornada a como crece desde la organización política, administrativa, municipal. Yo no creo que la ciudad está atrasada en todo, no solamente en lo político, municipal, sino institucional en todo. Pero, y también mentalmente, ¿será que le tenemos la cabeza tan ocupada en vivir día a día y en poder subsistir día a día que no nos deja proyectar, no? Pero hay que hacerlo. En algún momento hay que parar y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos imaginamos un Pinamar dentro de cinco años, dentro de diez años? Hablamos con un Cabentoso de la densidad de tráfico que hay en la avenida Costanera. Hoy ya habría que tomar alguna decisión de convertirla por horarios en una avenida netamente peatonal. Creo que hay que tomar, sí, comparto con vos, que hay que tomar medidas duras, pero la juventud y la inexperiencia a veces no te permiten tomar, ver las cosas con una perspectiva mucho más a largo tiempo. Entonces, lo hago mañana y llegaste al verano, sabiendo que esto se explotaba, los índices de ocupación ya en agosto eran extraordinarios, o a menos de consultas, eran muchos, y la ciudad no está planificada para recibir tanta gente y si no sos una autoridad de aplicación, si vos no aplicás las ordenancias vigentes y no las suelen, el caos y los accidentes están de la mano. Sí, 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 ya empiezan a pasar. Sí, sí, bueno, y a veces hay que tener, a veces hay que hacer una mega culpa, decir, vamos a parar, vamos a tomarnos todo un año, vamos a planificar, tenés elementos dentro del Estado Municipal, tenés personas muy pensantes, que pueden desarrollar y planificar, y hacer una audiencia extraordinaria, y decir, bueno, qué tiempo de ciudad quieren. Y en la conversación de mostrador, vos como proveedor de servicios que sos, en esa, cuando llega tu cliente que viene dispuesto a tomar una ducha porque viene cansado de la playa, ¿cuál es el comentario? ¿Es positivo el balance del día ese, de la jornada básica, digamos, de un turista? Para el turista la ciudad está hermosa, para el turista la ciudad está bien presentada, le sorprende la desorganización cuando explota, creo porque no está acostumbrado a eso y nosotros ya no, la tenemos como una, nosotros la tenemos como una costumbre, por ahí el capitalismo está acostumbrado a tener problemas de tráfico 11 meses al año, y nosotros no, entonces viene acá y estaciona, no hay semáforos, hay un montón de cosas, que a una persona de ciudad, la descontactura solamente no tener semáforo, muy buena idea de no poner semáforo, pero hoy tendrías que estar, al menos en algunas cruces céntricos, tendrías que estar reorganizándolo, si lo planteamos a las autoridades esto de que algunas calles deberían, la izquierda tuya, de Simbate el Marino, que va de Jackson a Bunge, no, esa calle tendría que ser, esa cuadra tendría que ser peatonal, y la salida de Jackson tendría, y hacia, cuando cruza con Simbate el Marino tendría que ser a la izquierda, hacia lo que es el Hotel Siena, el padre para lado de Constitución, y entonces vos cuando haces el cruce peatonal no tenés que estar mirando, el peatón no tiene que estar mirando, si de Simbate el Marino le va a venir alguien, si de Bunge para un lado o para el otro no viene alguien, y con eso solo ayer lo miré, ayer casi a la tarde vi como casi atropellaron a la familia, porque no te descansa la vista, pero no tenés que mirar, el que está por Simbate el Marino que quiere doblar para cualquiera de los dos lados. Y por otro lado, la gente sigue transitando con su cochecito por la calle en vez de por la vereda. Y ayer me senté, ayer busqué 6 y 5 de la tarde, Bunge y Burriquetas, operativo de adelante mío un UTV, sin patente, sin stop de frenos, sin nada, señor de un poquito más joven que yo, bastante más joven que yo, un nene sin cascos, policía, paró, pararon a la moto de un laburante para pedirle patentes y papeles, y el UTV pasó caminando. Si vos no corregís eso, si vos no corregís eso, no podés corregir nada. Y tener el criterio de tener la boca cerrada de algunos funcionarios que cuando hacen declaraciones lo único que hacen es meter bombas. Bueno, bueno. Pedro, eh... Y hacerse responsable de lo que dice. No encuentro la referencia que busqué, estoy pensando rápidamente. ¿Con qué letra empieza? No, no, no tiene referencia. Pero tienen que tener el cuidado y el pino de... Que encima son los funcionarios que tienen que estar a cargo de la seguridad, ¿no? Bueno, no hay duda, entonces. Hay que tener mucho cuidado en lo que se declara, porque el perjuicio es para todos. Vi un título muy explotado. Lo de la GESEL, de la donación de... No, de Pinamar estamos hablando rápido. De Pinamar, sí. Dijo que Pinamar se iba a convertir en el lugar de mayor donación de órganos. Por el tema accidentes. Un título totalmente feo. Pero... Innecesario. Claro. Innecesario fuera de contexto. Recoge el guante en una página de Villa GESEL. No, a todos lados salió, sí, sí. Ah, ahí salió. En todos lados, sí. Pero yo quería preguntarte... Es una muy buena persona, es muy inteligente, debería medir. Tiene la inteligencia y la sabiduría y la experiencia... Pero es que está en un sitio muy, muy, este... Es un embudo la parte de seguridad para Ventoso. No lo defiendo. Me pongo un poco solamente en el lugar de que siempre le llegan las malas noticias, nunca... Bueno, sí, es así, la Secretaría de Seguridad. Pero quería preguntarle... Es un área donde... Sí, perdón, perdón. No, 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 no. Es un área donde vos sabés que todo lo que vas a dar casi siempre es mala noticia. Bueno, pero con negarlas tampoco, o sea, no podemos hablar... No, no, yo no dije negarlas, pero tenés que tener el cuidado de las palabras porque ofendés a mucha gente. Sí. Y lastimás a mucha gente. Tus declaraciones, sos la persona más responsable del área, vos tenés que tener mucho cuidado de lo que decís. Ah. Podés herir, o sea, un trasplante y comparar con algo tan preciado como es. Sí, totalmente. La lástima de una persona que está donando, el dolor de una persona que está donando con la persona que está recibiendo eso, me parece que hacer ese tipo de comparaciones no tiene ningún tipo de criterio ni de asidero. Interpreto que por ahí buscó la dureza de los términos para... Y la dureza tendría que ser que la policía controle, que la gente de seguridad controle, que hagan mulza y que te olvides que son todos los turistas. Nos dijo hace una nota anterior a la tuya, estuvimos hablando con Ventoso, con Luca Ventoso, y nos comentó que la coordinación de la policía no era área de supervisión de la municipalidad, lo viene manejando toda la provincia. No voy a entrar en una disputa, no comparto lo que dice. Sos el secretario de seguridad de tu área, tenés que estar responsable. Si no es eso, hazlo público, pero hazlo público de verdad. Antes del verano, y no estabas cargo de esto, y no hagas declaraciones que pueden perjudicar al destino. Pedro, lo que estamos viendo, no sé si lo ves vos o lo compartís, pero al menos en mi caso, de recorrer un poco en estos días distintos lugares de Pinamar, que ya el tema de los cuidados han bajado. Estoy refiriendo al COVID, a la pandemia. A la par de que están aumentando de forma muy importante en muchos lugares, incluido Pinamar, hemos dejado de cuidarnos como lo veníamos haciendo. 600 casos en Villa Gesell. A ver, nosotros tuvimos una reunión el día 29, creo, con el jefe de gabinete, el secretario de salud, el secretario de turismo y el secretario de cultura. La gente de salud estuvo dándonos explicaciones de cómo está creciendo esto. Nos salimos con una campaña a los comercios a pedir el pasaporte sanitario, el pasaporte COVID, no sé cómo se llama la lista. Sí, 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 el pase sanitario. El pase libre, el pase libre de COVID, me ajustan acá. Está bien, está bien. Y salimos a implementarlo y vamos a salir con un calco que nos pasó a la municipalidad. Vamos a unificar criterios. Vamos a pedirlos en las áreas cerradas. O sea, vos querés comer en un restaurante o quiero ir a tu radio o tengo que mostrártelo. Hacemos la nota. Ah, ¿se va a hacer vigente entonces eso? Y nosotros, a nivel institución, sí. Porque había dicho el intendente que no. La municipalidad no le va a hacer. Estuvimos reunidos con el jefe de gabinete el otro día y el jefe de gabinete dijo ante el planteo nuestro de la gran cantidad de casos que hay, que sería una medida cautelar y bastante importante y segura, nos pusimos de acuerdo en el Consejo Turístico, nos pusimos de acuerdo todos en hacerlo. Bien. Pero o sea, lo va a pedir la parte privada, no el municipio. ¿Es así? Bueno. Eso puede ser. Eso no. No, en esa parte yo te contesto por eso. Los bancos te ponen un contexto intermedio. La parte privada. Sí, el intendente tiene todo el derecho a hacerlo. Creo que, a ver, como funcionario político, el intendente va accionando también en forma como todos en esta pandemia. Vas accionando y reaccionando en función de cómo te vas viendo la extraordinaria como crece. Sí, sí. Lo que podés decir, y a mí no me parece mal que uno reivindifique si vos... Hoy te digo una cosa y mañana te la tengo que cambiar, es porque el avance de la terminal te lo pide esta, ¿no es? Sí, se va construyendo con el error de ayer, lamentablemente. Sí. El día a día. Bueno. Sí, sí. Entonces se pediría... Nosotros en eso queremos, sí, a partir de hoy, en los lugares cerrados, vamos a intentar que todo el mundo ya empiece a implementarlo. Si no es hoy, hoy arrancaríamos y en la semana vamos a tratar de hacer esto, tener todo armado. ¿Hablamos de hotelería y gastronomía? Sí, señor. Perfecto. Pedro, que siga todo más o menos en orden, no sé si esto se puede lograr y mantener. Está todo en orden, desde lo privado está todo en orden. La temporada es un éxito. Pero el demor es que tenemos. Yo también, a ver, el del Estado también tiene que estar en orden y lo va a estar, o sea, es una administración correcta, no estoy criticando. Bien. Hay que ver qué le pasó al secretario, el momento, cómo estaría emocionalmente, o sea, no lo tomen como una crítica. Sí tengo la obligación, como presidente de una institución turística, salir y aclarar que nuestro punto de vista dista mucho de lo que dijo el señor Ventoso. Nada más, esto no es ir a estar mal con él, él se ha puesto siempre y ha prestado colaboración con nosotros y en esta institución con él. No es una que... Creo y no... Pero sí fijamos posiciones. Bien, bien, está perfecto. Pedro, gracias y seguimos con el desayuno. Yo el desayuno, hay dos opciones, mirá, es de 8 y media a 11 y media. ¿Qué hay? Si pueden terminar, me gustaría que termine, mirá. Mañana me diga, pasamos a tomar un juguito naranja, comemos una estradita de fruta, tomamos un café, relajan ahí en el jardín, en el dex, hablamos un rato y después van. Lo estás tentando, Julio. Pero gracias por atendernos, principalmente. No, a ustedes, chicos, gracias. Hasta luego. Si mañana falto, ya sabes por qué, Raúl. No, no, hasta luego. Bueno, ¿no podemos hacer un móvil desde allá? Vamos a hacer un móvil. Vamos a hacer una pausa que es más fácil de hacer, apretando un botón y sale. Sí, acá, viste que estas cosas tardan un poquito, pero sale. Pino, va.